hola amigos de su canal nicaragüense como están espero que se encuentren súper bien gracias a todos aquellos que nos están viendo desde su casita desde su hogar desde un smart tv desde un smartphone gracias por estar con su canal original aquí está nuestro ciclista del canal nicaragüense y bueno él va a ser el nuevo campeón de la sub 17 en nicaragua sólo estamos esperando reunir un dinero para comprar la bicicleta mis amigos y así es dar unas competencias que se van a llevar a cabo a nivel nacional vean cómo corren mis amigos y esto que es una bicicleta mtv esta vez este día que hice este vídeo junto con él hicimos más de 120 kilómetros y bueno lógicamente él se adapta a mi forma de pedalear pero siempre les dijo que se desarrolle muy bien como siempre lo hace así es que gracias a todos aquellos que apoyan con sólo compartir este vídeo con sólo darle like mis amigos eso es mucho para nosotros que usted deje un comentario que usted comparta con al menos 10 amigos y aquí estamos entrando llegando a lo que es la gran sultana si hay una buena gira para todo ciclista para practicar este bello deporte tiene que ser por lo menos unas dos semanas dos dos veces a la semana hacer una gira aquí a granada otras giras más cortas más repetitivas unas tres veces a la semana de managua a san benito que vienen siendo como 80 kilómetros eso es súper importante y bueno de managua a la gran sultana hay 42 kilómetros 42 kilómetros lo multiplica por 2 son 84 kilómetros pero ya le habíamos metido más más kilometraje porque fuimos hasta tipitapa 25 kilómetros y de regreso son 50 luego de eso nos fuimos hasta más allá van a ver esos vídeos lindísimos preciosos y bueno aquí aunque andemos a las remolcas el ciclista aprendiz que el canal nicaragüense aprendiendo del ciclista del canal managua nicaragua no crean los jóvenes están más actualizados con esto del ciclismo las cuales son las mejores técnicas cuando tienes que pedalear más fuerte y bueno ahí yo voy aprendiendo cada día nunca deja de aprender uno más cuando es un deporte que casi nunca uno le paraba mente le ponía atención bueno mis amigos aquí estamos llegando a la gran sultana les hice un videazo un videazo de la zona más cara para vivir o poner un negocio colocar un negocio una tienda un restaurante un comedor un hotel en granada les hablé de la calle más pero más cara a mis amigos y más o menos cuánto podría costar una casa en esa calle famosa de granada bueno aquí estamos entrando como que ahora eran más o menos eran como las 11 de la mañana casi no marcamos el tiempo nosotros cuando andamos haciendo esta gira disfrutamos del lugar casi no marcamos a qué hora estamos aquí que no hacemos eso no lo apuntamos pero si vamos a apuntar esos datos más adelante para llevar un control más exacto de la hora que llegamos los lugares pero si eran como más o menos la 11 de la mañana porque ya era hora del almuerzo y el almuerzo es a las 12 del mediodía después de eso pues nos tomó hacer varios vídeos en el parque central mostrar algunos hoteles mostrar el lago el lago cosibolca el lago de granada y ustedes dirán por qué no se ve gente en la gran sultana que se hizo la gente este día que ustedes andaban haciendo este vídeo cuando hicimos este vídeo fue el primero de mayo aprovechamos que los trabajadores estaban en su casita aprovechamos que los trabajadores pues no salieron ese día sino hasta la tarde me lo imagino yo porque nosotros salimos de acá como a las 2 de la tarde estuvimos ahí en manejo como las 4 y media de la tarde más o menos eso se dilata recuerden pues que si es una gira más directa al punto donde va es más rápido pero nosotros siempre vamos deteniéndonos vamos haciendo fotografías vamos haciendo vídeos para luego compartirlos aquí en su canal su canal original su canal nicaragüense también además de visitar estas calles muy bonitas muy preciosas fuimos al mercado de granadas y es que no se pierdan que esa cantidad de vídeos que hicimos para todos ustedes mis amigos quiero ver quiero ver quiénes han comentado quienes han comentado y saludarlos porque sé que hay muchos muchos suscriptores que siempre están con nosotros en cada vídeo escribiéndonos estando ahí pendiente compartiendo el contenido yo estoy asombrado de lo que estoy viendo dice rosario jose rosario estás asombrado mi hermano del vídeo de granada mis amigos está súper asombrado y aquí están algunas catedrales súper pero súper famosas en granada en algunas ocasiones también ya he grabado la capilla maría auxiliadora y he grabado bastante en la iglesia salteva la iglesia san francisco iglesia guadalupe la iglesia la merced la catedral de granada en la que queda frente al parque central la más famosa de todas mis amigos así es que este es el ambiente en la gran sultana después ya de pedalear bastante era hora de buscar donde almorzar era hora de buscar donde comer algo rico algo delicioso hicimos varias giras buscando que comer en el mercado en el mercado pero no encontramos nada parecen que los comedores ese día pues no no salieron a trabajar y nos hicieron pastas mis amigos nosotros queríamos comer comida del mercado de granada pero bueno en otra ocasión será esta gira me encanta repetirla al chavalón ya no hablemos está que le pican los pies por competir en la gira de ruta que se van a dar muy pronto en nicaragua así es que apoye su canal original es momento de que nos apoye mi amigo para que tengamos el campeonato en su canal nicaragüense aquí estamos viendo el parque central el parque central de granada hay hoteles muy bonito aquí a la izquierda estos coches son típicos y es parte de la cultura de granada cultura nicaragüense hay personas que no les gustan los coches no les gusta que los animalitos anden allí pues jalando los coches pero es algo tradicional en granada mis amigos estos caballitos son bien alimentados bien cuidados se les nota se les nota cuando un caballito con un animalito está bien pero bien cuidado y eso ya lo hemos grabado nosotros muchas veces en su canal nicaragüense ahorita estamos llegando a la zona donde se reúnen los turistas los extranjeros los nacionales bueno canal nicaragüense pero no veo mucha gente bueno allí hay que ver como les digo era primero de mayo la gente amaneció y que no se querían levantar el primero de mayo y bueno esto es lo que vimos en granada la gente que vende el vigor o el platillo más famoso y lo que las personas que vienen aquí lo que vienen a comer 100% es vigorón vigoronazo mis amigos ya sea mixto hoy ya sea solo vigorón pero la mayoría viene acá al parque central a degustar de un rico vigoronazo original como solo lo hay acá en granada y estas imágenes también originales como solo en su canal original su canal nicaragüense así es que ayúdenos compartiendo esta belleza de imágenes con sus amigos con sus familiares no nos cansamos no nos cansaremos de compartir ahí están los raspados cuánto puede andar costando un raspado en la gran sultana cuánto puede andar costando bueno puede andar costando de 20 a 30 córdobas casi menos de un dólar eso no es nada no es nada para un extranjero un raspado no es nada un dólar no es nada así es que apoyemos apoyemos a todos nuestros hermanos que de alguna manera pues aprovechan cuando hay turistas nacionales y extranjeros y están dispuestos a trabajar a luchar siempre aunque sea primero de mayo aquí hay un señor que vende unos lindos cuadros de pintura al óleo así es que también los invito a que le compren que le compremos cuadros de pintura de esa forma apoyamos a nuestros artistas nacionales nuestros artistas nacionales se merecen también que les apoyemos tal vez no va a comprar un cuadro cada vez que venga granada pero si lo puede hacer aunque sea una vez una vez cada vez que venga de vacaciones a nicaragua tal vez el programa cada cuatro meses cinco meses viene otro país llévese un cuadro de pintura eso no es caro en otros países es carísimo un cuadro de pintura hay pintores que están fuera de nicaragua son pintores nicaragüenses y las pinturas andan costando casi más de 400 300 dólares aquí la puede dar tal vez en 190 dólares accesible al bolsillo y bueno para aquellos que les encanta el arte el arte nicaragüense pues de una manera encantadora la persona compra estos cuadros además cuando son de nuestra bella patria nicaragua hecha con manos pinceles nicaragüense así es que apoyar todo lo que es el arte nicaragüense vamos vamos a seguir recorriendo esta calle la más famosa de granada que por las noches aquí los restaurantes aquí se ponen todos los días mesas todo bonito se arregla bien elegante ahorita pues que tal estamos antes del mediodía los restaurantes todavía no abren eso ya vienen abriendo como las 3 4 5 de la tarde es cuando ya está el movimiento el movimiento hay más gente y a esa hora pues se empiezan a abrir las puertas de muchos restaurantes así es que mis amigos sigan con nosotros en cada vídeo espero que les guste estos viajes que hacemos en bicicleta son viajes a veces extensos porque no sólo vamos al mismo lugar siempre pues gracias a dios que nos da la fortaleza junto al chaval aunque estamos siempre juntos andamos acompañados somos juntos un equipo así es que ahí vamos adelante él me va dando mis tips me va aconsejando es mi entrenador personal y ahí poco a poco he ido mejorando y él se quiere especializar saber todo lo que tenga que relacionado a la bicicleta y bueno mis amigos ahí va el chaval o les envía muchos pero muchos saludos a todos ustedes que están conectados a través del canal de él estamos pasando por la iglesia guadalupe les manda muchos saludos y que lo apoyen por favor que lo apoyen necesitamos tener esa bicicleta lo más pronto posible así es que aquellas manos pues que quieran apoyarnos bienvenidos sea y nos quieran escribir al 55 02 14 71 recuerden que si hacemos eso vamos a llegar más lejos mis amigos y si dios así lo permite nos dé esa bendición que tengamos un campeón porque siempre confiamos en dios y le ponemos los planes en él que él ponga personas ángeles en nuestro camino que nos apoyen y tengamos muchas victorias en canal nicaragüense en esas competencias de ruta que eso es lo que queremos así es que bendiciones para todos mis amigos vamos llegando al lago el gran lago el único lago el lago más bello de nicaragua con tiburones de agua dulce que están vamos a vamos a mostrar un poquito el agua gente que me pregunta esos tiburones hay todavía claro que hay tiburones mis amigos pero eso es en las partes un poco más profundas del lago así es que comparta comparte estas imágenes con sus amigos y con sus familiares bueno mis amigos vayan dándole like este vídeo y envíeselo a 10 contactos por las redes sociales les invito que visiten el lago cosyvolca que visiten más de 365 islotes que tenemos en nuestro bello país nicaragua la gran sultana aquí hay lanchas que pueden darle un paseo en el lindo precioso seguro lago cosyvolca a toda su familia si andan 10 personas 15 20 personas perfectamente puedan dar en lancha y disfrutar del majestuoso paisaje en nuestro gran lago cosyvolca nicaragua así que espero que te haya gustado este vídeo espero que lo compartas con todos tus amigos y con todos tus familiares danos danos ese regalo de compartir este vídeo con más de 10 20 contactos que tengas en tu whatsapp o en las redes sociales postea el vídeo miren qué lindo qué precioso teníamos ganas de lanzarnos al lago cosyvolca pero bueno no podíamos teníamos que seguir trabajando haciendo más vídeos así es que bendiciones dios me los bendiga saludos de parte del chavalón apoyemos canal nicaragüense y canal managua nicaragua hasta un próximo vídeo y bendiciones y y y y y y